Lejos de la costa del Pacífico, en el centro del Perú, se encuentra la región de la sierra. Al noreste del departamento de Arequipa se extiende un valle que ocupa una superficie cercana a los 12.000 kilómetros cuadrados y puntos donde alcanza una profundidad de más de 4.000 metros. Valles infinitos, montañas que acarician el cielo, cañones moldeados por el paso de los años se extienden a lo largo de los Andes peruanos. Valles que son custodiados por seres que habitan el territorio mucho antes de la llegada del ser humano. Es el ave voladora no marina más grande del planeta. Sus casi 3 metros de envergadura marcan su territorio y vigilan con recelo lo que supo ser el imperio más grande de Sudamérica. Es el cóndor andino. Una becarroñera con un cuerpo esbelto de plumas negras. Su cuello es de plumas blancas, al igual que sus alas que despliegan vuelos que alcanzan los 70 kilómetros por hora. Los incas creían que el cóndor era inmortal. Según cuenta el mito, este animal que puede llegar a vivir 75 años, cuando comienza a envejecer y siente que sus fuerzas se acaban, se posa en el pico más alto y saliente de las montañas. Repliega las alas, recoge las patas y se deja caer a pique contra el fondo de las quebradas, donde termina su reinado. Esta muerte es simbólica, ya que con este acto el cóndor vuelve al nido, desde donde renace hacia un nuevo ciclo, una nueva vida. El cóndor simbolizaba la fuerza, la inteligencia y el enaltecimiento o exaltación. Fue un animal respetado por todos aquellos que vivían en los Andes desde tiempos anteriores al descubrimiento de América. Un animal que no solo traía buenos y malos presagios, sino que también era el responsable de que el sol saliera cada mañana, pues con su energía era capaz de tomar el astro y elevarlo sobre las montañas para iniciar el ciclo vital. El cóndor protege a su familia, a sus crías, les enseña a volar y no es hasta que estos son capaces de valerse por sí mismos que los deja comenzar a escribir su propio destino. Pero nunca abandonará a su pareja, con quien habrá compartido la vida entera y por quien emprendería el viaje a pique en la quebrada si ésta partiera de este mundo antes que él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!